A toda la organización del Fumil, por hacernos la invitación aquí a las adresas de Guatepec, a todas las cámaras filmadoras, aquí todos somos Jaripeo, y a producción Espita, reciban un cordial saludo de sus amigos, el servidor César Mojica, ya del estado de Guerrero, para ser exactos, allá de Guatepec, Costales. Aquí estamos, vamos a compartir la crónica con mi gran amigo, Freddy Vicuña, y arrancarnos, compadre, hábamos, vamos a ver, vamos a ver eso. Compadre, señores y señores, nos vamos de bolón, porque esto tiene que empezar así. Me voy con los primeros cinco, se arranca con los cinco, me voy con la lista de representantes y donadores, y usted nos regala la oración del finete. Sobre el muerto, las coronas y en el petal de las muchachas. Organización del Fumil, les da la más cordial de las bienvenidas, al nombre de San Andrés Apóstol, aquí empieza uno por uno. Señoras y señores, el primer tor que nos presenta Rancho La Candelaria, le apogan el American Pitbull, y viene a pretal de grapa, lo monta, niño estrella de Galman, al corregále fuerte el aplauso. No, vente niño estrella, si es que tienes tiempo, si no, sabemos que te estás arreglando, te estás poniendo las escuelas, y así va. En el número dos, el torrón, lleva por nombre El Cloner, y lo monta Charrito de Campuzano. Regále fuerte el aplauso, ¿dónde anda Charrito? Pásele a lo barrido, y quítale aunque, que las canchando, nomás con que jale en aire. Bienvenido mi compa, Charrito de Puente Campuzano. Viene el tres, se llama Tarolero, Tarolero, como usted lo escucha, y lo monta, Escuela de Conacatepec Morelos. Regále fuerte el aplauso a mi compa, la escuela. En el número cuatro, lleva un soberbio, Torazo y Amado Fugitivo. También viene a pretal de grapa, y lo monta, el nenuco de Aguadulce Puebla. Regále fuerte el aplauso, a este soberbio finete. Vámonos en la jugada, quinta. Vámonos en el cinco, se llama Corazón de Plata, y lo monta, con mucha valentía, el tigre de Soto, el tigre guerrero. ¡Fuera el aplauso! Mi compa César, adelante. ¡Muérgale! Nos vamos en la número seis, el número seis de aquí a esta jugada, y ya debe todo estar bien prendido y caliente. En el número seis viene el pombo, y lo monta a uno que viene del puerto de Acapulco, se llama el terrible, terrible de Acapulco. ¡Regáleme el aplauso! ¡Vamos a motivarnos! ¡Ahora es un tonto que hay, hombre! Ahí está, preparado. Nos vamos con el número siete, se llama Nuevo Talento Aguas, porque trae mucho este corazo, y viene el choqui, choqui de Acapulco. ¡Ahí está! ¡Jobenzuelo con ganas! ¡Listo! Aquí está el choqui de Acapulco, preparado, muy bien. Aún con la siguiente jugada, nos vamos con el número ocho, se llama Fuerza Aérea, va a volar por todo ahora, por todo el punto de esta plaza, y lo monta, otro que viene del puerto bellísimo del mundo. ¡Viene Duende! ¡Duende de Acapulco! ¡Venga, semiguende! ¡Viene Duende! ¡Listo el Duende! ¡Listo el Duende! ¡Ríete tantito, tu padre! ¡Estamos de fiesta! ¡Vende! ¡Enseño de la mazorca! ¡Eso! ¡Vámonos! El número nueve, el número nueve, va al estilo Grappa. ¿Estamos bien? Está al estilo Grappa, se llama Guerrero Centenario, y lo monta, y el de la tierra, que eran los grandes jinetes, se llama Escuela, Escuela de Ticumar. ¡Venga, Escuela de Ticumar! Esto de los jinetes veteranos, pero todavía anda bien favorito, ahí está listo. ¡Ese la sabe de todas, todas! Y cerramos con el número diez, se llama Lechari, y lo monta, este hombre de pilotaria, se llama, ¡El Niño! ¡Venga, es el niño de una vez, venga, se va a caer, compere, ¡El Niño! ¡El Niño de la Selva! ¡Ena más, el Niño de la Selva! ¡El Niño de la Selva! ¡Légaleme el aplauso a todos los jinetes vigentes! ¡Légaleme el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Adelante, compas, frente a mi cuñada! Les agradecemos y les mencionamos con lo más infinito del corazón, que Dios me nos bendiga. Señores, les agradecemos a nombre del grupo El Jumil, organización El Jumil, a Rigoberto Miranda, gracias por la banda, y si es posible que pase, a la señorita Gabriela Sarazúa, que patrocinó el spot, al doctor Narciso Carrillo, que está patrocinando la comida, y su servidor, Freddy Vigoña, por favor, acompáñanos aquí al centro del ruedo, y a Xochitl Díaz, que nos está regalando este bonito adorno. ¿Qué tal te parece este adorno, mi amigo César? Y pues, voy, voy a la siesta de sembrinas, con picante y todo, ahorita la vamos a quebrar tú y yo. ¡Dale, ándele! Y quiero pasar a los representantes, por favor, véngase, Arturo Fuentes, fíjalo, Arrancho la Candelaria, fuerte el aplauso, un ídolo entre los ídolos, un grande entre los grandes, humilde y soberbio el carácter de este gran hombre. ¿Qué puedo decir? Usted ya lo conoce, mi amigo César. Hermano, amigo entre los amigos, hemos convivido a grandes hogares, y hoy no iba a ser excepciones aquí en San Andrés o todo el Tepec. Pero bueno, como comentábamos, están con nosotros. Adelante, Fede. Muy buenas noches, gente de San Andrés. Una vez más con ustedes, gracias por la invitación, gracias al comité, gracias por su cariño y que nos brindas cada vez que estamos por acá por San Andrés. No vamos a cambiar las reglas sencillitas, quirete que aguante menos de cinco reparos, hay castigo de mil pesos, el quirete que haga mejor las cosas y lleva dos mil, ojalá nadie, ya tenemos rato que no pagamos más de dos montas, o sea que sigan dos montas, para que la gente lo entienda, vamos a darles una escuela buena, un portal chico, aquí no hay detalles que se cayó por otras cosas, si se cayó es porque fue el toro mejor que ustedes y si se queda fue porque fueron ustedes mejor que el toro. Ojalá que se combinen las dos cosas y que hayan buenas montas. Yo no paso a medio rueda, no me gusta, ya estoy muy panzón para bajarme de ruedas, pero me da mucho trabajo. Yo prefiero que cierren los aplausos se les lleven los que arriesgan la vida y esta noche como todas las noches de Cariopeo, el que arriesga la vida son los silentes. El aplauso para ellos, por favor. Ahí están las palabras del otro espectáculo de las tres jefes, Rancho Lecaz. Anchor Lecaz. ¡Este señorá! ¡Este señorá! ¡Eso es mi bienvenido! He visto en este mundo, he visto que hay que romper nuestra monta. ¡Viene el brazo! ¡Viene el brazo! ¡Cuidado con su peña! ¡Vamos a trabajar en llegar con nuestra batería! ¡Vamos a celebrar el nuevo! ¡Eso es todo, vente y cuando encuentren! ¡Cocan la plana! ¡Ya, sacado de su peña! Gracias por su cooperación. Mis amigos del Banda, alcanzamos una roda y regresamos a la monta. Todo suyo en escenario y nada. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No hay loterios que nos hicieron! ¡Por favor, nos van a despertar! ¡Ay, la bonita! ¡Ay, la bonita! ¡Ay, la bonita! No le quito el mérito de todo, pero señores, aquí se pierde. Juan Miguel Carrillo, Felipe Zamora, Freden Quineda, Miguel González, Andrés Miranda Paz, César Torres, Alejandro Grintis, Luis González. Hителя la Borogos, bien preparado, bueno en el análisis de Guadalcanza. ¡Échale un alecito, ya está listo el gilete! ¡Listo el borro de la Argentina! ¡Los amanecillos, no está listo, pero no está listo! ¡La amanecillos los clave, van avanzando, Marcando la hora de texto! Y que la formada sea la vamos a darle listo, tonitos de Oliveria, para los teléfonos. ¡Vamos! 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 ¡Feliz prueba, Octavio Pérez, Jonatana y Manuel García! Saúl Moreno, Norberto Romero, César Galicia, Julio Ramírez, Miguel Rivera, Saúl Martínez, Arturo Fuentes. Compadre, vámonos, sobre el muerto de las coronas y el petante de las muchachas. Vámonos muchachos. El último sustitivo viene, petrán de grapa, del lujo de Aguadona se perla. El muchacho respira, el muchacho jala la rapa. El muchacho parece que se va a adaptar, parece que sí, parece que sí. ¡Vivisiones! ¡Ahí está! ¡Cuál va! ¡Arián, que se despejó a mí, todo eso se llama competitivo! ¡Venemos para estar matando! ¡Enterrando! ¡Propa aquí más allá de esos tíos! ¡Enterrando! ¡Más allá arriba! ¡El competitivo bajo! ¡Se está matando todo! ¡Arián, estábona! ¡Montra! 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 ¡Ahí están los todos de la anchora candelaria! ¡Edovo todo! ¡Bornito en el monstruo que preparan el zigzag en el baño de la muerte! ¡Y siendo derecho a la derecha a la izquierda! ¡Leguctos sometiéndolo de rico, carácterlo! ¡Ahí está este gran jinete volviendo! ¡Vengan a cuidar a la mamá! ¡Y esto no se acaba, sé que se acaba! ¡Un gol de la maturación! ¡Un gol de la unciario! Miren, si no tienen que hacer cariño, ¡me gananle el acoso! Así muchachos, déjale cuidado, áganse, áganse. Que todo se haga un pitivo, el rumbo de agua dulce. En una ejecución, que así la culpina con este concepto. Y arriba, San Andrés de Toltepe, ¡no los escucho! ¡No! 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 ¡Conoca! ¡Conoca! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Probamos con todo el comienzo mayor! ¡Fuerte que se escuche, no se bote! ¡Ahí están las fotos del recuerdo! ¡Mira, derracho de la canteraria, míralo! ¡Chulada de quembrada! ¡Chulada de quembrada! ¡Y Juanpa Junior, ya están como ayer, compadre! ¡Cinco boletos! ¡Cinco boletos! Se llama Fuerza Aérea. ¡Yo les recomiendo que aprendan! ¡Cinco boletos! ¡Es el pueblo del pueblo de Flores de una bandería! ¡Y el pueblo de los antiguos occidentes! ¡Vamos agarrando veletas! ¡Fuerte que se escuche y vamos! . ¡Mira que son los luchos! ¡Fuerte que nunca han sido! ¡Mira que son los luchos occidentes! ¡No se escuche y vamos! ¡Fuerte que nada! ¡Mira que son los längeros que se escuche! ¡Se destinan a poder! La escuela de Ticumar, ya está preparado la escuela de Ticumar, levanta el sombrero y dedica la vuelta, lo rojo mucho que la vuelta era dedicado para toda la raza de San Andrés de Tontoque, la que se le fue a Niri y vamos a sobrar el sombrero con la estación. ¡Vamos! 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 Ha intentado este ritmo, no hay que resumir a los fútbol que... ¡Ganla con Federico Figaro! ¡Gracias! 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 no no se va para el baile y es un gran engrada se me asentó por la espalda y contra el partido vació su pistola ¡Ven gewoon al taio! ¡El Mamilk yourself va a la cárcel! ¡El Mamilk yourself va a la rifless You´m 0! ¡El Mamilk yourself va a radiation! ¡El Mamilk yourself va a сценar! A los señoritos fíjense Buena meta Me da mucho gusto saber Me van a pasar, me van a pasar los ciclos Y siempre se van a tomar Y a una persona muy especial Persona muy buena Y 100% manchada A todos los que estamos aquí A mi hermano, a los hermanos, a los hermanos Un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo A los hermanos, un abrazo Un abrazo, un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo 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 Este es el pariente de Mundo y venga a la casa. Señores, por medio de aplauso vamos a calificar al que usted quiere que se lleve los cuatro mil pesos. Véngase señor Federico porque lo tengo que hacer frente a usted. Aquí viene, está contando el premio. El Cervan de Galiana, Corte Grande de Guerrero. Ahí está, señores. Aquí está el señor Federico, aquí está el dinero. Pero, si usted quiere que se lleve en primer lugar los cuatro mil pesos, el que le montó al nuevo talento, le apodan el choque de Acapulco. ¡Fuerte el aplauso! Si ustedes quieren que se lleven los cuatro mil pesos, el Echel lo montó el niño de la selva. ¡Fuerte el aplauso! ¡Inguida la mente porque ustedes así les vienen y conocen los cuatro mil pesos! ¡Adelante, Fede! Bueno, las historias pasan por algo y yo les quiero decir cuál es la razón por la que este muchacho que ha trabajado mucho tiempo conmigo, todavía me extrañaba, ya no me acordaba. Y yo les quiero que yo les disculpa, y no es una disculpa, pero a lo mejor mucha gente no sabe lo que está pasando. Hace cuatro meses me estaba mandando un toro mío en su ropa, ese es su regreso, y me dijo, la neta patrón, tenía miedo cuando me subí, porque es la primera vuelta que va a realizar después de que me quebró todo. Entonces yo quiero más fuerte el aplauso para este. ¡Cumpliendo, cumpliendo! ¡Cumpliendo! Gracias, señores y señores, que Dios me los bendiga. Nos vemos el martes, mayores se descanse.